Bienvenidos, bienvenidos, Lallitos, por fin Tengo los materiales, esperemos Que tengan los materiales Vamos a ir sacando una cuenta Para subir a lo que sería Callar, Calladiador Tenemos, como se está viendo Tenemos a nivel 1, ninguna maestría Como están viendo, ninguna maestría Está a nivel 1 Hay que subir, también vamos a contar las biometrías que nos pide El equipo está todo a 0 Bueno, a 1 Podemos decir Las habilidades también están sin subir El tipo No tiene nada, ISO no tiene nada Equipo no tiene nada Obviamente no tiene uniforme, así que está en el top 28.060 Sin nada, está en ese top Así que bueno, vamos a ver Cuánto pide, quédense para más Lallitos Y bueno, empecemos Vamos a empezar con el nivel El nivel, cuántas biometrías va pidiendo Al final le dejaré la cuenta total Cuántas biometrías Y empecemos Tenemos de la mole Tenemos, aquí nos pide ya Para el nivel 40 261 biometrías 261, ¿cierto? Listo Anotamos Usamos Ya tenemos nivel 40 Listo Maestría nivel 1 Nos pide 300 Y 200 Y 200.000 de oro 200.000 de oro Y 200 biometrías 200 piedras No el del caos Quiero decir Usamos Aceptar Vamos subiéndolo Poco a poco Avanzando Compartimos Ya nos bloquea Lo que sería Marcha del pretor 30% de aumento En todos los ataques Seguimos el nivel Que ahora nos pide Procesar 12 de estas 12 antimateria Así que bueno Nos vamos al procesador Hacemos por 12 Nos pide 1.500.000 Esto, ¿sí? 1.500.000 1.500.000 Y Ahí lo vamos Subimos a aumentar rango Que nos pide 1.000.000 1.000.000 Más 1.000.000 Más Y antimateria Para esto Bueno, ahí tengo que notar Esta antimateria Es cierto Esperen un segundo Voy a notar Cuánta antimateria Usamos para hacer 12 Usamos 800 600 Antimateria 600 antimateria Por lo que sería 12 Ya para subir Al rango 2 Y bueno 1.500.000 Aumentamos rango Con 1.000.000 De oro Vamos subiendo poco Poco a poco Compartimos en la alianza Subimos la maestría Número 2 Que nos pide 300 300 piedras No del caos Y nos pide 400.000 de oro 400.000 De oro Vamos anotando Ya al final Sacaremos la cuenta Y subimos Vamos subiéndolo Poco a poco Espero que nos alcance Todos los materiales Bueno, ya ahí nos da 35% aumenta Todos los ataques No se puede subir el nivel Porque tenemos que subirlo A 3 A digamos Lo que sería Rango 3 Bueno, subimos La antimateria Rango 3 Nos pide 10 Vámonos Vamos a Tenés que hacer 10 nos pide ¿No? Tenemos que hacer entonces 20 20 de estas Nos pide 20 ¿Cierto? Nos pide 2.500.000 de oro 2.500.000 de oro Y nos pide 1.000 de antimateria 1.000 de antimateria 1.000 de antimateria Combinamos Y ahora hay que combinar De vuelta 1.875 1.875.000 1.875.000 Nos pide Ya para procesar La segunda Para que queden Las 10 Antimateria De rango 3 Ahora Para Aumentar el rango Nos pide 1.500.000 De oro más 1.500.000 Más Y bueno Las materias Que ya Notamos Todo lo que Bueno Antimateria Las 1.000 Más que nada Se consume oro Porque hay que procesarlo 2 veces Y bueno 1.500.000 más Vámonos Con lo que sería Aliento de helado Se va a hacer Las habilidades Y bueno Continuamos 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 Un video De De Recuento de material La verdad que nunca lo sé hacer Creo que con quicksirver Lo hice con mi error favorito Vamos a subir La maestría La maestría 3 Nos pide 600.000 de oro Más 600.000 de oro Más 600.000 Y 400 Pierdan Del caos Y 600.000 Bueno ya lo anoté Maestría Número 3 Allá vamos Ahora toca subir el nivel Toca subir el nivel Compartimos en la alianza Subimos De la Nos pide Para subir a 45 Nos pide Vamos a subir a ladramoles 325 biometrías más 325 biometrías Usamos Ahora Vamos con Antimateria De rango 8 De rango 8 De rango 4 Hay que hacer 8 Entonces Nos vamos 8 De esto cierto Tenemos que hacer Entonces vamos Sumando Duplicando 8 16 32 Aquí 32 32 32 Ahí está Nos pide 4 millones de oro Para procesar Esta antimateria 4 millones Mamma mía Que manera de gastar oro 4 millones Y nos pide 1600 de antimateria 1600 1600 de antimateria 1600 de antimateria Procesamos Combinamos Y ahora hay que combinar Todo esto 16 Que no es 16 3 millones más de oro Bueno La antimateria Ya lo anoté 1600 nos pedía Y ahora hay que combinar De vuelta La antimateria Esta Nos va a pedir 2 millones 2 millones 2 millones Y listo Ya quedan Las 8 Aumentar rango Nos pide 2 millones más Mamma mía Mamma mía Aumentamos El rango A lo que sería 4 Vamos subiendo Poco a poco Compartir la alianza Subimos Cerramos Cerramos Maestría Toca ahora Maestría Nos pide 800 mil De oro 800 mil Ya se me Está acabando la página Y 500 Y 500 Pierras No Del caos Vámonos Y ahora hay que subir Lo que sería El rango El nivel Vamos a usar Las de la antorcha humana Nos pide 697 Para lo que sería Nivel 57 Nivel 50 600 697 Biometrías Más Al final Acuérdense que Hacemos la lista Ya estoy anotando todo Y usamos Bueno aquí no se gasta oro Solamente usas las biometrías Listo No sale logro Desafíos por los cristales Al final lo cobramos Ahora tenga 8 O cuantas son Cuantas pide Esta Los pide 6 Listo 6 Entonces hacemos 6 12 24 48 48 48 48 48 Nos pide 6 millones De oro 6 millones De oro Y nos pide 2400 De antimateria 2400 2400 De antimateria Combinamos Ahora Ahora nos pide 4 millones 500 4 millones 500 De oro Y ahora nos pide 3 millones Voy anotando Todo esto Y al final Nos pide 1 millón 875 1 millón 875 Combinamos Y bueno Tengo que aumentar De rango A ver cuánto pide Ahí A aumentar Rango Nos pide 2 millones 500 2 millones Y bueno Ya subiría Lo que sería Rango 5 Compartimos En la alianza Vuelvo subiendo Poco a poco Compartimos En la alianza Cerramos Maestría Nos pide 1 millón De oro 1 millón 1 millón Y lo que serían 600 piedras North Del caos Aumentamos Yo ahora tengo que subirlo A nivel 55 Vamos a subir Nivel Vamos a usar Las de Bestia Que nos pide 1022 1022 A ver Espero que se quede la cuenta 1022 Más Las de Tormenta La mujer visible ¿Cuál uso? 1022 1022 Más La de las moles 476 Más 476 476 476 476 Igual a 1498 Biometrías 1498 Biometrías Subimos Aumentar rango Ya nos pide 4 gotas 4 gotas De estas La antimateria negra De rango 6 Mamma mia 4 pide No se si me alcanza A ver ¿Cuánto me queda? 65 4 Entonces 8 16 32 64 Justo Miren 65 Justo Bueno Aquí nos pide Entonces 3200 De antimateria Y nos pide 8 millones Ya lo que sería Para procesarla Para empezar a procesarla Porque todavía siguen pidiendo más Procesamos Ahora nos pide 6 millones Procesamos Combinamos Quiero decir Ahora nos pide 4 millones Combinamos Ahora nos pide 2 millones 500 Combinamos Ahora nos pide 1 millón 500 Combinamos Y ya estaría Ya estaría Aumentamos Aumentamos El rango Que nos va a pedir 3 millones Nos va a pedir 3 millones Yo me quedé Sin espacio En la página A ver Aumentamos Aumentamos El rango A 6 Compartimos En la alianza Cerramos Maestría Nos pide 700 piedras Non del cao Para lo que sería El rango La maestría 6 Y 1 millón 200 De oro 1 millón 200 De oro Aumentamos Compartimos En la alianza Y ahora toca Solamente Subir el nivel Y ya quedaría Listo Ya quedaría listo Subimos Aquí nos va a pedir Como 3 mil Bimetrías Vamos a usar De Vamos a usar Personajes Que tenemos Ya traje mítico Y las que no sean Premium Obviamente Tengo 243 Por aquí Tengo el traje mítico 243 Más Magneto Puede que le saque traje Siempre hay que tener Biometrías Ahí guardaditas Daimon Hellstrom No tiene traje Pero puede que saquen 123 De la Mole 123 Más Soldado Limpiano Puede que también En cualquier momento Pícara Ya tiene el traje Más 102 Más Titania Ya voy a guardar Titania Para las dudas De quien más De quien más De satana 70 Más 70 Donde están Bueno Misterio Más 60 Creo que me voy a ir Arriba de vuelta Voy a usar De otras Dos Tres personajes Voy a usar Las 940 De Tormenta Más Quedará para Después El traje S Subirlo Más De mujer y misil En 868 Más 868 Más Mamma mía ¿Eh? ¿Cómo consume esto? Mariposa mental 817 Clavadito creo ¿Eh? Mira esa 817 Es justa Como que estaban justas ¿Eh? Si le hacemos una No sube Pero 117 Estaba Estaba clavadito 817 Nos da un igual de 3223 Bimetrías 3223 Bimetrías 3223 Bimetrías Para subir De 55 a 60 Listo Cobramos En desafíos Soldado Honorable Y ahí tenemos Cobrado los 60 Cristales Por subirlo A rango 6 Nivel 60 Así bueno Espero que le haya Servido esto Ahora toca solamente Subir lo que Sería el equipo Con Un conjunto de Isos Y bueno Todo el resto Que todavía es Falta ¿Eh? Toca subir Potenciar esto Que nos va a pedir También Mejorar al máximo Nos va a pedir Lo que sería Casi un millón 749 Mil Pero bueno Voy a seguir ahorrando Y lo voy a dejar por ahí Hasta ahora me sirve ahí Tengo que subir Todo el equipo Aparte A 4 por 20 Para desbloquear el potencial Que lo quiero hacer En un video Eso también Para que vean Y hacer el nuevo video Que sería Como subir a nivel 70 Todo eso Que bueno Lo tengo pendiente Hace bastante 2.000 años más tarde Bueno aquí Tenemos ya la suma total Hice una pequeña cosa Pero ustedes fueron segundos Pero para mi Bueno Fue bastante Estamos en el inventario Bueno Quería ver cuánto había quedado Y listo Ya estamos aquí Pide en total Ahí va a salir un esquemita Al costado de Callark Pide 6 millones 6 millones Escúchame 66 millones 450.000 De oro Si Pide biometrías 6.000 Y Lo que sería Lo que sería Piedras Rondel Caos Pide lo que sería 2.700 Antimateria Pide 8.800 Así que bueno Ese ha sido el fin del video Así como está el personaje Como lo dejamos Sin subir el equipo Ni nada Eso lo voy a dejar Para otro video Para que vean Porque tengo que juntar Antimateria Ni Modox Porque me quedó Muy poca La verdad Para subirlo ahora Me quedó 76 Bueno tengo que ahorrar Antimateria Y cuando tenga Antimateria suficiente Voy a subir Todo el equipo Y bueno Cuando sube todo el equipo Voy a Hacer ese video De bloqueando el potencial Por ahora Solamente tengo que usarlo así Después bueno En ese video También le equiparé Buscaremos un equipo Para él Los ISO Subiremos todas sus habilidades Cuantas piden Cuanto oro piden Todo eso Eso lo haré para otro video Así que bueno Muchísimas gracias por estar Espero que le haya servido este video Y nos vemos Lajitos En un próximo video Bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!